¿Qué puede pasar si tú me dejas de cara? Yo tengo lo que tu boca, la vienda tanto que asusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo Decime lo que quiero Si tú te quedas conmigo, por toda la noche Un poquito que te haya gustado, te gusta, te gusta Y estoy en el suelo, gritando estrella en el cielo Porque si tú te quedas conmigo, por toda la noche Tenga un poquito ¡Te gusta, te gusta! 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 ¡Te gusta, te gusta!